Sofía y Alejandro se funden en un abrazo tras romper a NIGS Alejandro Álvala y Sofía han pasado unos meses muy duros con la participación de Sofía Suescún en Supervivientes 2018. Celos, traiciones y mentiras han sido la tónica general entre la pareja. ¿Qué pasa con Sofía y Alejandro? El joven le ha perdido perdón a la de Navarra y se ha excusado en que solo tiene 24 años y que, al fin y al cabo, es un niñato que no sabe lo que dice. Estas palabras han emocionado a Sofía Suescún y es que la ganadora de Supervivientes, a pesar de todo, le tiene un cariño enorme a Alejandro y no quiere perderlo. No obstante, él ha dicho que necesita un tiempo alejado para curar sus heridas y poder seguir adelante. Sofía se ha quedado sin palabras en medio del plató y solo sabía arrojar lágrimas y abrazar al que ya es, oficialmente, su expareja. ¿Qué sorpresa nos tendrá ahora preparada Sofía? Ya sabemos que está manteniendo conversaciones íntimas con seis chicos diferentes. ¿Algún candidato para ser su nueva pareja? Pronto conoceremos más detalles. Sofía 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 ¡Gracias!